Música Hola amigos de Youtube, soy Peusita Medioshooters En el video de hoy os traigo el segundo tutorial para como hackear Plants vs Zombies Garden Warfare 1 con StringSwap En el video de hoy aprenderemos a como intercambiar un cuerpo por otro Ya sea uno de la IA o uno de personajes jugables, este método funciona igual para todos Pero tiene algunas limitaciones, por ejemplo, el método se puede utilizar en online Puedes verte a ti mismo en online siendo un Zombiestine glitcheado Pero otros jugadores van a verte el personaje normal, incluso jugando con amigos También el método crasea bastante, pero funciona la mayoría del tiempo Sobre todo con personajes jugables, ya que los modelos de la IA crasean bastante también Y se buggean bastante con muchos personajes Por ejemplo, utilizar el Zombiestine con la carnívora va a salir una masa amorfa de texturas Pero hay algunos personajes que soportan bien los modelos Como por ejemplo el Cactus con el Zombot y el Girasol con el Yeti Que son los que voy a mostrar en este video Lo que me estáis viendo hacer ahora, o sea, la razón por la que estoy aquí subido Es porque he desactivado el fuera del terreno Y le he subido el salto al Girasol muchísimo para poder hacer esto Que lo enseñaré en otro tutorial Y básicamente también empiezo a subir tutoriales de Garden Warfare 2 y de BFN Pero todo a su tiempo De paso os enseño esto Bueno, y a continuación empezaremos con el tutorial De verdad Obviamente necesitamos los anteriores dos programas que mostré en el primer tutorial El Cheat Engine para poder modificar las filas Y el Frost Editor para poder verlas Así que empecemos Para más comodidad abrimos el menú Y vamos a Cheat Engine Y aquí arriba a la izquierda abrimos el Garden Warfare 1 También vamos a Frost Editor Y vamos a PBZ Animations Characters Y aquí tenemos todas las carpetas que contienen cosas de modelos del juego Pero con StringSwap Solo podemos intercambiar archivos BPB O sea Guión bajo BPB Blaprim Bundle Y básicamente aquí Ahí tenemos la inteligencia artificial En Plants las plantas Y en Zombies tenemos los Zombies jugables O sea, plantas jugables, Zombies, Zombies jugables Y ahí inteligencia artificial como macetas o Zombies de spawnear En Shared no hay nada básicamente Así que primero vamos a intercambiar El Cactus por Zombot Y después el Girasol por el Yeti Al Cactus vamos a Cabezas Pinchamos en la carpeta Y nos salen las cabezas de todas las variantes Entonces vamos aquí a, por ejemplo, Electric Que es el Cactus poderoso Copiamos la dirección Que es un String también Entramos al juego Y abrimos en el formato String Y lo buscamos El String de la dirección del Cactus de la cabeza Se me olvidó mencionar que había que reaparecer Así que lo volvemos a buscar Y a continuación Vamos a Frost Editor Y vamos a i Zombos Reha Model Y aquí tenemos el modelo de Zombos Vamos a Garden Morph 1 Vamos a Cheat Engine Y buscamos el String de la dirección del Cactus de la cabeza Este va a salir 1, 2, y, bueno, no hace falta bajarlo ahí, pero lo he bajado sin querer, y sustituimos el valor del string del cactus por el string de Thumbbot. A continuación, sin salirnos del personaje, vamos mirando sus variantes. Si las variantes no cargan, significa que se ha bugueado algo y hay que reiniciar el juego. Así que simplemente jugamos al cactus poderoso, y podemos ver que se ha cargado el modelo de Thumbbot. Spawneamos, y aquí lo tenemos. Los bailes glitchan el modelo, y camina también, pero al estar quieto, normalmente el modelo suele estar bien. Ahora vamos a intercambiar el girasol de alienígena por el yeti. Así que vamos a Frosted Editor, vamos a Plants, Sunflower, Heads, y Orchid Sunflower, es la cabeza del girasol alienígena. Control-A, va a seleccionarla toda, clic derecho, copiar, vamos a Cheat Engine, buscamos el string, con este símbolo de aquí, todos los que hay ahí abajo. Y los pegamos. A continuación, vamos a Frosty de nuevo. Ahí, vamos a Yeti, Rehunt Model, y el primer archivo es el yeti, el segundo es el yeti del tesoro. Así que, copiamos el string del yeti, vamos a Gardemorph 1, abrimos Cheat Engine, y buscamos el string del yeti. O simplemente lo podemos pegar, que es más fácil. Así que, básicamente, lo pegamos, y ahora buscamos la variante del flor alienígena. Y como podemos ver, tenemos el yeti. El cual es bastante gracioso, porque cuando recargamos, se gira todo el personaje, y prácticamente no se buguea. Y bueno, hasta aquí el vídeo, el próximo tutorial será como salirse del mapa, en cualquier mapa de operaciones de jardines. Y nos vemos. Un saludo.